que volvió a temblar en un 19 de septiembre, échenle la culpa a Alito, es culpa de Alito Moreno por andar haciendo estas declaraciones como la que le voy a presentar, dice que en el PRI están listos para seguir construyendo lo mejor para México, y tembló la tierra, en sus centros la tierra, y retiembla en sus centros la tierra, es que, por favor Alito, aplácate, vea y escuche. Estamos listos para continuar construyendo lo mejor para el país y para todas las y los mexicanos, el PRI es un partido donde ha prevalecido la unidad y la construcción de acuerdos, hacia el interior de sus filas y ante el pueblo de México, somos un partido de principios que no son negociables y menos pueden ser condicionados. Formamos parte de una cultura de trabajo y de esfuerzos, con millones de mujeres y hombres, adultos, jóvenes, que han dado nuestra fuerza y que han dado todo por más de 90 años en nuestro partido. Por eso hoy reiteramos que un marco de respeto y civilidad, las decisiones en el PRI, que quede claro, las determinan las y los PRIistas de todo México. Nosotros seguiremos luchando a favor de las instituciones, a favor de la democracia y a favor de construir siempre lo mejor para nuestra gente. Bueno, para hablar de este y otros temas, híjole, ya llegó.